Ahora voy a comenzar con el más grande Por los que no saben ya, pues como les dije en el otro video anterior me voy a casar Me caso noviembre 14, ahorita vamos al banco a agarrar los fondos Para darle el enganche de la fecha, asegurar la fecha del día de la tocada cuando van a tocar ahí Es un grupo bien padre, a mi me gusta un chingos, me ha gustado desde joven este tipo de música Y al contrario es el grupo que escogió mi mujer Queríamos otras opciones, otras opciones no se pudieron Una por cuestión de dinero y las horas que querían tocar O dos, no podían venir para los Estados Unidos Nos vamos a casar aquí, primeramente Dios y luego tener una boda ya en su pueblo de Cherán, Michoacán Pero por lo pronto aquí vamos a agarrar un grupo bien padre Con un ambiente donde le da ambiente a la gente querer bailar Y esa es la cuestión, tener buena comida, buena música No nos importaron mucho los arreglos, solamente el vestido que escogió mi mujer era bien importante La música y la comida y bebidas que no se nos vayan a olvidar Pero si le gusta saber quién va a tocar y quién va a ser el grupo que va a tocar en nuestra boda No se le olvide darle like, darle comentarios abajo Pero más que nada y lo más importante no se les olvide seguirnos y planarle al botón rojo aquí en YouTube Y seguirlos a los Valdivia aquí para ver nuestra boda, chanza que en vivo No se lo vayan a perder Como pueden ver atrás de mí y agarrar el alcohol Ya no más falta, creo que falta la fotografía, el video Y falta uno que otro detalle Pero aparte del alcohol, aparte del salón, aparte del pastel, aparte de la música Aparte del vestido, de lo que me voy a usar, de lo que voy a vestirme ese día Todo eso ya lo tenemos preparado, ya está listo para la fecha, para el casamiento Son solo unos detalles que nos faltan todavía Pero no se lo pierden, la boda en vivo aquí en Los Valdivias No se le olvide darle like, suscribirte al canal o dejar comentarios ahí abajo Ojalá que les gustó este video Como les dije, persiganos aquí en Los Valdivia California, y ella agarró un triple deluxe ¿Qué son estos, amor? ¿Qué estás comiendo? Frijoles de soya, para la dieta Ay, they don't know Se muerden, se muerden y se sale el frijolito Está bien rico, ¿verdad? Tú los abres y yo nomás los muerdo Me gusta abrirlos Bueno, vamos a comer Estás tocando, amor, la bachadaca Ay, ese gran rotote No, voy a comer No, voy a comer No, voy a querer comer hasta comerme Todo eso Es que como que con la salecita Y con Valentín también, verdad Venimos por ice cream Y llegamos al sushi Amor, yo no estoy grabando Pero ya voy a parar porque voy a comer Bye Bye Ahí está Muy fregona Para comer sushi Pero le quita todo Todo el pescado Todo el salmón Amor, muerda la tuna Amor, muerdale ahí a ese aguacate Que está ahí, este, este aquí No puedo Thank you Appreciate it Thank you Como spicy tuna ¿Cuál quieres tú? No, lo que sea ¿Cuál quieres, amor? Sí La mente Este Ah, que sí está rico así Creo que van a necesitar que ordenar otro de esto Está bien rico, verdad Ahora, ya La voy a dejar Porque me lo voy a chingar todo Solo que el tuna Y el salmón Que le sobró a ella Los eché arriba de este sushi Ahora le voy a poner Un poquito de esto Un poquito más Ahora voy a agarrar la mayonesa Luego lo voy a Mira, parece que debo de trabajar aquí, verdad Amor Ahora Voy a comenzar con el más grande Está bien bueno ¿Qué es una, mamá? Una El guacamole no me gusta Avocado Avocado Está bien bueno Amor, déjate de un poquito Esto Marshall Hace elopvero No me gusta Están bien bueno Mi guacamole no me gusta Mascar Mascar Tum Mascar Adap Mascar 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 y hayas en el Shinshiamana they have this is called animation art animation very good me comín dos california rose no, este no es california rose este se llama el special robe porque este yo lo hice aqui en mesa ya me voy a acabar el ultimo y le voy a poner un ice cream ahi esta bien rico ahora ya nos vamos a salir aca a comer una nievecita aqui es donde acabamos de comer this is what we just ate now we are going to go here with the perrito oh hold on who this? no 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 we don't want to get in trouble no we are going to get for you guys this is our first time here um what so we have the small you can have two flavors on this whole thing okay habla espanol? si que sabores tiene de agua? son estos cuatro que están aquí que viene siendo que son el chocolate el la lima fresa con lavanda y esta que es blood orange este es este es este es de sabor lima y esta es fresa con lavanda ok yo quiero fresa puedes agarrar dos sabores en esa? si en este son dos sabores y yo quiero estas dos estas dos? perfecto tu que quieres ma? ah novembro 14